Alberto Más ya está comunicado con nosotros lo tenemos al aire el señor Alberto Más que no puede salir de su casa pero bueno, no vamos a decir por qué no puede salir bienvenido Alberto muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy hola, que tal, buenas tardes como andan, como están ustedes bueno, estamos bien, acá la profesora Valdés perdió los anteojos pero bueno, lo tiene que buscar tranquila no importa porque ahora habla Alberto la recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con, vamos a charlar un rato con Alberto Más, él es el secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba Alberto, hay algunas cosas muy interesantes para conocer de lo que viene sucediendo en Cuba en estos últimos días, ¿no? Sí, mirá, se dio inicio a una nueva etapa de lo que es el proceso electoral tradicional de Cuba que con el tema de la pandemia se había cortado pero que se ha retomado nuevamente que es las asambleas de revisión de rendición de cuentas te explico más o menos algo que para nosotros parecería inaudito que un diputado un senador un legislador viniera al barrio a contarnos lo que hizo y lo que no hizo por qué lo hizo y por qué no lo hizo y a dar explicaciones sobre lo que él tenía que hacer que esa misma asamblea cuando lo votó para ese cargo tuviera que llevar esos mandatos es decir cada uno de los que han ocupado un cargo electivo en Cuba sea a nivel local provincial o nacional tiene que volver a su fuente a su base a explicar lo que ha hecho y lo que no hay y a escuchar las propuestas porque se le plantea a nivel local las cuestiones que tienen que resolverse en la zona en la región en el barrio y aquellas que no dependen de la estructura local cómo se trabaja para que se vaya planteando hacia las instancias superiores de la localidad a la provincia a la provincia a la nación y el candidato el funcionario tiene que dar las explicaciones de las cosas que se hicieron las que no se hicieron y se evalúa en la asamblea se evalúa si realmente ha sido eficiente en su trabajo y a partir de ahí si consideran que no ha cumplido con su función estas pueden revocarle el mandato ah mira a ese poder tiene que maravilla que maravilla entonces esta esta es una democracia cuando se habla de democracia participativa este es el mejor ejemplo que podemos dar y que indudablemente es el mal ejemplo también por el cual se está atacando a Cuba porque te está mostrando que la que la política que la política no la manejan tres o cuatro la maneja todo el pueblo la maneja todo el pueblo entonces hay y aquí tira por la borda ese 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 elemento que normalmente escuchamos en los medios hegemónicos que la dictadura del partido único que hay un solo partido si hay un solo partido que que da las instrucciones generaliza debate y lleva adelante un proceso revolucionario es el que encabezó el proceso revolucionario pero las decisiones de lo que se hace en el país los toma toda la población de hecho la mitad de los cargos selectivos no pertenece no no están ocupados por afiliados del partido comunista en Cuba porque para elegir a una persona a un cargo se hace desde el barrio desde las organizaciones de masa y desde los sindicatos en asambleas en cada uno de esos sectores o sea que no importa si está no hay un registro para participar en una asamblea si estás afiliado o no estás afiliado al partido entonces esto aparte se le ha dado ahora se ha votado en la última legislación se aprobó la nueva ley de responsabilidad y de comunicación social donde obliga obliga a hacer una comunicación eficiente y verás a todos los integrantes del poder ejecutivo y legislativo o sea a todo a todo aquel que esté en la administración del estado está obligado además de lo que decía la constitución por ley con respecto a la población a dar una información permanente y constante eficiente y verás está muy bien la verdad que es un gran ejemplo claro yo quería Alberto porque pasó otra cosa muy importante va está sucediendo porque la verdad es el inicio de todo esto el ataque cibernético de Israel contra los objetivos que ellos entienden eran estratégicos cuando todo el mundo sabe que fue contra la población civil un terrorismo como nunca se ha visto la verdad en el Líbano ¿no? claro se extendió al Líbano lo que es preocupante porque se va extendiendo territorialmente terriblemente pero bueno ha habido ¿qué fue lo que se planteó en Cuba? mira primero un rechazo total a este ataque que fue catalogado de terrorista esto es un ataque terrorista esto es terrorismo puro lo que está haciendo Israel con Palestina y con los y con los territorios que realmente quiere quiere ocupar es terrorismo y si algo a lo que la revolución cubana siempre se opuso siempre se opuso fue a los actos de terrorismo incluso en todo el proceso de revolución llevado a cabo en Cuba jamás hubo un acto de terrorismo bueno además no es solamente es terrorismo es un acto de exterminio de genocidio monstruoso y en este caso bueno esto es lo que ha ocurrido en el Líbano con el Bolá sabemos que es Bolá es una organización política que está en el Líbano que se opone a la ocupación territorial de Israel de Palestina y que defiende abiertamente a los palestinos es una acción que fue preparada con muchos años o sea que no es algo que pueden llegar a decir que dada la actual situación que están sufriendo y con todas las excusas que puede poner Israel esto lo vienen preparando desde hace años porque han montado empresas fantasmas han hecho operaciones de inteligencia para poder entrar en la red comercial para poder proveer esos vipers esos vipers que vos fijate que es Bolá decidió no utilizar celulares en sus comunicaciones por la cuestión de que la tecnología actual permite ubicar a un celular en el lugar exacto donde está ubicado en cambio los vipers no utilizan las antenas de los celulares ni las comunicaciones satelitales usan la radiofrecuencia lo que sería una radio claro pero quiero decirte algo Alberto si yo no tengo mala información que la inmensa mayoría de los muertos son civiles no son gente de Ejebolá no son militares no son funcionarios porque eso fue Ejebolá decide cambiar la comunicación al sistema de vipers pero esta operación ya la venía manejando porque montaron toda una estrategia de empresas Santama incluso una en Hungría que es la que está denunciada como la proveedora de esos vipers es decir y los vipers ¿por qué se usa? ¿por qué es tanto uso de vipers en el Líbano y en la región? porque no hay señales no hay señales telefónicas y se siguen usando los vipers para la comunicación claro entonces no solamente hicieron es decir en la producción hicieron instalar a los que ellos entendieron o creyeron que iban a ir a los militantes de Ejebolá pero han hecho miles de estos de estos vipers a los cuales según lo que denuncian le insertaron un explosivo en las baterías que es decir que a esas sí las hicieron recalentar y al explotar afectó a las personas que han muerto heridos que ha producido es decir realmente lo que decimos fue un acto de terrorismo ilimitado es decir no tiene no tiene sentido porque tampoco se puede considerar un acto de guerra porque no sabes si estás en un enfrentamiento con un combatiente enemigo estás con población civil y mujeres y niños sobre todo yo no he visto a lo mejor soy un nabo que seguramente lo soy no he visto rechazo de la comunidad internacional contra esto el mundo occidental el presidente de Cuba el presidente de Cuba ha venido claro justamente kirby dijo que le hicimos mandar más armas y denuncia el silencio de la comunidad internacional con el genocidio a palestina totalmente tiene razón alberto le mandamos un abrazo enorme un abrazo cuide bueno espero que esté pasando su soledad con poca tristeza estamos haciendo todo lo posible y usted siga cuidando a vivi que seguramente va a tener recompensa esperemos chau chau un abrazo muchas gracias seguí escuchando a voz patria